Estamos saliendo de la CRC en reunión con los tres comisionados. Una decisión importante. Queda absolutamente claro que no se reviven las cláusulas de permanencia mínima. Se le va a agregar al texto de la resolución en discusión el siguiente contenido. En los contratos de prestación de servicios móviles no se pueden pactar cláusulas de permanencia mínima. Esta lucha que dimos ayudó a que bajara el precio de los equipos, de los minutos y de los datos. Ahora bien, yo voy a acompañar a la CRC en la lucha que están dando para que baje el precio de los equipos de alta gama. Pero siempre un usuario que pacta un plan podrá retirarse cuando quiera. Si al mes quiere cancelar el plan, lo va a poder hacer. Nunca más lo van a amarrar a permanecer. Esta es la lucha que seguiremos dando para defender el bolsillo de todos los colombianos.